dos minutos gracias a la gente que nos está sintonizando y a la gente que nos está escribiendo eh saludos saludos mi mi Pedrito allá si este le le voy a mandar un saludo a mi señora madre Juventina García con mucho gusto Pedrito un placer allá hasta el paraje nacimiento ahí en el en el vecino municipio de Tamuín y bueno gracias a la gente que nos sintoniza en el ochenta nueve punto tres en Paseo por la Radio en San Luis Potosí Capital en el ciento tres punto siete en Estereo Bid y en el noventa y siete punto tres en Media Luna FM en Río Verde, Ciudad Fernández, y municipios circunvecinos, así como también la gente de Pánuco, de Ligo, que también hasta ya nos nos escuchan en la a la gente de San Felipe de Rizatlán, que también nos manda saludos cada semana, y bueno, eh, chavos, eh, eh, este tema es insistir mucho, eh, ya para cerrar, eh, René, ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Más allá de echarnos la culpa y sector productivo. Pues yo, como lo mencioné ya hace unos minutos, invito a la sociedad que juntos y con las instituciones federales, estatales, y municipales, eh, contribuyamos a a ayudarnos mutuamente, que no nos subamos a un protagonismo de de tratar de sacar provecho de esta situación como ha habido actores, más bien como sociedad vallense, como sociedad huasteca, juntarnos, y ver qué podemos solucionar, lo que está diciendo Edgar, la baja de producción de carne, la baja de producción de azúcar, la baja producción de naranja, etcétera, todo eso es alimentos que se producen nuestro, en los campos, y pues tiene que seguir habiendo alimentos para la población. Entonces, no culparnos, no estarnos peleando entre nosotros, vamos más bien sumándonos y hacer estos proyectos que se están haciendo, eh, lograrlos hacer realidad. Eh, el compromiso de ustedes es seguir cumpliendo con el tandeo. Vamos a seguir cumpliendo con el tandeo, estamos en comunicación continua, eh, con aquí con Rosy Villa, y con el ingeniero Joel Félix, en San Luis Potosí, para ver cuáles son las instrucciones y las indicaciones, y siempre se han acatado, siempre las hemos respetado, no, eh, no podemos ser, pues, ojos por toda la cuenca del río Valles, si puede haber alguna persona que, que quiera pasarse de listo, pero, pues estamos tratando de, de seguir las reglas como nos la va marcando la CNA, ¿verdad? Fernando, una conclusión final. Pues, la misma, este, hay que sumar esfuerzos, este, ya nos llegó la hora cero, ya nos alcanzó el destino, espero que esto nos sirva para, de aquí en adelante, este, optimizar más los recursos, sobre todo los recursos de agua, que es, definitivamente, es muy caro regar, es, no, no quisiéramos regar, quisiéramos tener agua de lluvia, este, definitivamente, decir que los cañeros somos disciplinados, y que vamos a seguir haciéndolo así, acatando órdenes directas de las autoridades que nos lo indiquen en el momento que nos indiquen. Edgar, ¿cuántos empleos, cuánto dinero, cuánta, eh, qué va a ser el impacto económico para la Huasteca, eh, Potosina, después de esta zafra? Mira, si estamos hablando de una pérdida de un cincuenta por ciento, eh, estaríamos pensando en que unos tres mil quinientos millones de pesos dejarían de circular aquí en la zona. Eh, eso, eh, afectaría por mucho la producción para el próximo año, y se suma a que debido a las condiciones que se tienen y que ya no tenemos el respaldo del seguro para poder sacar financiamiento, eh, esto se podía agravar para el próximo año, eh, los ingresos que se tengan en la zona. Eh, yo quisiera sí recalcar mucho, eh, que de parte del sector agrícola, o sector cañero, y el sector ganadero, para nosotros es prioridad primero, como lo marca la ley, el abastecimiento de agua a la ciudad. Y creo que en conjunto, tanto gobierno como el sector productivo, tenemos que ver, eh, alternativas para no pasar este tipo de situaciones que no se vuelvan a repetir, y sabemos que estaremos en el camino correcto cuando pierdas el interés en mirar para atrás, yo creo que lo que tenemos es que, eh, ver hacia el frente qué es lo que tenemos que hacer como sociedad, como sector productivo, como gobierno, para que no se vuelva a repetir esto, porque si colapsa la economía, eh, del sector agrícola y ganadero, colapsa valles. Pues creo que esto es importante, que la gente lo entienda, y que podamos establecer, pues, a una solución a corto y mediano y largo plazo, y es, eh, vital que no hagamos caso a falsos profetas, a esos ojetes que usan las redes sociales, porque con un protagonismo excesivo, que ni son de aquí, que ni solucionan nada, y que a final de cuentas, pues, solamente generan conflicto. Yo les quiero agradecer a, eh, René González, a Fernando Sejo, y a Edgar Larraga, que nos hayan acompañado, y son parte de la directiva de la asociación que añade el CNPR, del plan de San Luis, muchas gracias, chavos, chavos, y señor, este. Gracias por la invitación, y aquí seguiremos. Vamos a ver qué sale, y ojalá toda esta solución tenga, pues, ese problema tenga una solución inmediata. Pepe, vámonos con la mesa de análisis de Global Media, para hablar también de la crisis del agua.